¿Cuántos los queremos? Pues mejor se los cantamos. ¿Nos ayudan por favor? Dice así. Si, tal vez, pudieras comprender Cómo expresarte bien Si, tal vez, pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú Para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, de calle al calle Podrías conquistarme, sería tu día Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Amén Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto Amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más